lo miró y le dijo oh dios mío hola qué tal Patriotas no os habéis equivocado de canal esto es patria friki yo soy el presidente y si tenemos muchísimas noticias de Marvel de independientes también hay unas cuantas y de DC así que sin más dilación comenzamos bueno Patriotas os traigo noticia hay un actor ya para a interpretar el caballero Luna y es un actor elegido y es un actor que ya hemos visto en algunas de las películas de Disney también interpreta a un villano en otra de las películas de Fox vale ya os estoy dando alguna pistilla vale para que sepáis quién puede ser os va a sorprender y alucinar tanto como a mí además de eso tenemos un montón de noticias de DC y un montón de noticias de independientes seguimos con las series que se están moviendo un montón y son las que están dando la mayor preparación y el mayor interés ahora mismo las tenemos en las series así que nada sin más dilación comenzamos Steve Egey que lo hemos visto como al caído de la penitenciaria del RIF tanto los criminales más peligrosos de DC en el escuadrón suicida pues va a regresar para ser el Peacemaker Pues va a hacer de John Economos, que es el director de la penitenciaría, el alcalde de la penitenciaría de Berlín. Y sobre todo, ¿cuándo va a estar basada la serie de Peacemaker? ¿Si antes de su intervención en Escuadrón suicida o después? ¿Vosotros qué queréis? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, os traigo notición sobre los titanes. Hemos visto que el actor, aprovechando Halloween y todo esto, se ha puesto una máscara y lo va a llevar de Red Hood. La semana pasada, en un vídeo que os puse por aquí, os mostré cómo iba a quedar Red Hood en el arte conceptual para la serie. Y os lo voy a poner para que un poco los veáis y podéis comparar. Pues el actor de Jason Todd va a ser Red Hood, si no lo tenéis claro. Ya os he comentado varias veces, así que si lo tenéis clarísimo, ¿verdad? Además de eso, están buscando un actor afroamericano para interpretar a Robin. Ya sabéis que yo no sé perder de este tipo de cambios. Más cuando Aqualad, el nuevo Aqualad, el último Aqualad que hubo, es afroamericano. Pero bueno, no necesitan cambiar esto. Además, de Bonaccio Jr., ¿vale? Podría interpretar a un actor afroamericano porque no importaría demasiado por debajo de maquillaje. Si es un buen actor, de todas maneras, no importa que lo interprete. Quiero que quede muy, muy clarito. A mí no me gusta este tipo de cambios porque creo que son innecesarios. Pero bueno, ¿será un Robin nuevo? ¿Será un Robin que ya conozcamos como Tim Drake? Que yo creo que va a ser la opción más probable. O incluso será Damian Wayne. Eso quiere decir que Talia Skull es afroamericana. Porque ya hemos visto a Batman en las series titanes y sabemos que no es afroamericano. Así que lo dejéis en los comentarios, que siempre es interesante que abajo en la caja de comentarios me dejáis. ¿Os gustaría ver a un Robin afroamericano? Y si es así, ¿quién lo interpretaría? Bueno, Patriotas, ¿qué notición os traigo sobre Stargirl? Tenemos tres personajes y sus tres actores elegidos para interpretarlos. Vamos a empezar con Jonathan Cade, que lo hemos visto en The Fair. La interpretada sabe que es como una especie de mago inmortal de las sombras. Que ha estado durante generaciones. Que siempre tiene la respuesta para cualquier pregunta que le hagan. Siempre de forma irónica y sarcástica. Va a ser un rival muy importante para Stargirl. Os voy a poner la foto de Llanquip para que veáis quién es. Y la de sí también. Y las podemos comparar. Además de eso, tenemos a Niktarabani, que lo hemos visto en Spartacus. Es uno de los gladiadores. El gran rival de Spartacus en la serie de Spartacus. De todas formas, ahí tenéis una foto para que se veáis quién es. Además de ello, este va a interpretar a Ecliso. Ecliso, que es el personaje inmortal de las sombras. Que se ocupa de las penurias humanas. Que se alimenta de... Esa es una entidad de venganza y de rebeldía. ¿No? Y que bueno, tiene esa dimensión de las sombras. Donde se oculta. Que le gustan los jueguecitos. Bueno, ese tipo de entidades. Parece esa pesadilla que habréis visto en Doctor Extraño. Pues entidades negras, oscuras. Que son entidades mágicas y poderosas. Y luego tenemos a esa penarejo. Que no la hemos visto mucho en interpretar. Pero que voy a poner una foto de ella para que se veis quién es. Que va a interpretar a Hart. La hija de Alan Scott. Alan Scott fue el primer linterna verde. Fue creado en All-Star Squadron número 85. Por el Roy Thomas y Jerry Orwell. Ella tuvo una... Adquirió una tonalidad un poquitín verdosa. Su piel es verdosa. Lleva un traje allí blanco. Con el corazón estelar que es lo que le da el poder. Es un poco un poder parecido al de Linterna Verdes. Al que tuvo su padre. No fue aceptada en la Sociedad de Justicia. Y decidió que con su hermano Thor Reis. O su hermanastro Thor Reis. Iba a hacer Infinity Incorporate. Y tuvo una relación con Kale Ryan. Que fue uno de los linternas verdes más modernos. Mucho lo he recordado por muchos. Murió durante la noche más oscura y fue resucitada. Y como perdió sus poderes al ser resucitada. Recibió uno de los anillos verdes. Recientemente ha vuelto a recuperar sus poderes. Un poco para que sepáis quién es. Es el personaje de Jade. Muy interesante personaje de Jade. Me gusta bastante. Espero verlo también en la serie de los Green Lantern. No sabemos si la interpretaría de la misma actriz. Una actriz diferente. A vosotros qué os parece la elección de estos actores. Qué os parece la elección de Jade. Del personaje de Jade. Qué os parece Isa Penarejo como Jade. Dejadme en los comentarios. Comentarme un poquito. Qué os parece. Os gusta. Queréis ver esto. Qué más queríais ver de los Green Lantern en la futura serie. Recuerda que tenemos la serie de los Green Lantern Ghost. Tenemos. No sabíamos en qué época que se iba a suceder la serie de los Green Lantern Ghost. Ahora ya lo sabemos. Van a ser tres décadas en las que va a contar historias sobre los Green Lantern. Es el padre de Jade. Que os lo he comentado antes. Vale. Que iba a ser el padre de Jade. Bueno. Yo creo que sería el padre de Jade. Pero. Recordar que en esta época. Pues será difícil. Ser homosexual. En una época. Donde el marxismo está. Un día. Y de eso va a tratar. Seguramente esta bica. ¿Vale? De comentarnos como Alan Scott. Lleva lo que sea homosexual. En una época. Como los. 50. Luego tendremos justamente lo contrario. En los años 80. Con Gayle Gardner. ¿No? Que es el tito hipermesculado. Un poquito machista. Y tal. Que se coge mucho cariño. A mí ese personaje que más me gusta. Y de verdad. Que Gayle Gardner es un grandísimo personaje. A ver cómo lo tratan. Seguramente tengas todo. Desde cinismo. De ironía. Y de. El sentido del humor. Que siempre tiene calidad. Y luego la época moderna. Donde estarán. En un bar. Con seguramente. El siglo Wogón. Y sinestro. Y yo creo que. Estas van a ser el punto de unión. Porque seguramente aparecerán. En varias de las recadas. De los. De los filmes. Y estas van a ser. Las épocas. En las que va a suceder. Supuestamente. La serie de los filmes. Bueno. Bueno patriotas. Este es el momento. De suscribirse. De darle a la campanita. A todas. Para que lleguen. Todas las notificaciones. A donde. Efectivamente. Al correo electrónico. Ya lo sabéis. Darle like. Si os ha gustado el video. Pero sobre todo. posibilidades y es el momento de suscribirse, de compartir estos vídeos con la gente, ¿vale? De traer a gente nueva. Así que no os lo perdáis si traéis. Tenemos un rumor del posible argumento del Escuadrón de Suciedad II, y es que ya sabéis que iban a estar en el país pacífico de Cortomaltés, y no sabían exactamente qué se hacían ahí. Parece ser que van a asaltar una prisión, una prisión de presos políticos, una prisión donde hacen experimentos con estos presos y los convierten en máquinas de matar, o en lo que a ellos les convenga en cada momento, ¿vale? Cortomaltés es un país totalitario, fascista, oligárquico de Sudamérica, ¿vale? Y es una antigua prisión nazi, no que no es una prisión nazi, ni que haya nazis en la trama, sino que era una antigua prisión nazi. Y una moratoria llamada el Jötunheim, ¿vale? La mitología escandinava. Esto parece que va a indicar que algo saldrá mal con la misión de rescate, seguramente, por lo que han enviado al Escuadrón Suicida, y habrá muertes a porrillo. Ya lo he dicho, y es que no nos encariñemos con ningún personaje, que no le he impuesto nada, que puede matar a quien le dé la gana, ¿vale? Que puede ser incluso que pueda matar a Harley Quinn. No lo creo, pero puede ser que pueda matar a Harley Quinn. ¿A quién os gustaría que matase a James Gunn? En Escuadrón Suicida, déjenmelo en los comentarios. Patriotas, vamos a comenzar con todas, todas, todas las noticias de Marvel, que son unas cuantas. Bueno, Patriotas, son Billner, que lo hemos visto en The Little In The Man, lo hemos visto también en Super Session, en Boss Level, va a hacer un pequeño papel en la serie de Loki. Él no quiere revelar qué papel va a hacer todavía en la serie de Loki, pero va a hacer un pequeño papel. Se rumorea que puede ser alguien relacionado con el Tane Scanner, que es la máquina con la que viaja a caer el conquistador a través del tiempo. Trae y te devuelve a las diferentes líneas de tiempo. Ya sabéis que tiene, que va a tener, que lo que va a tener algo de relación con la Agencia de Variación Temporal. ¿Vale? Eso no tiene nada que... Oye, y esta otra persona, puede ser a World for 1, no, no, no. Bueno, ¿Cómo hay que burja? No, 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 no. Bueno, ya veremos, a ver hoy, ¿qué sucede eso? También dice que puede estar relacionado con el Grupo de Inquisitos, ¿vale? Que hemos visto en generalmente los cómics. Bueno, aún no lo sabemos, no sé un pequeñito papel que va a hacer. Seguramente, si hay próximas temporadas quizás es como que se ha movido. bueno saludo alucinantes e increíbles sobre cuando visión la primera de la serie de hbo de web lotus y también presión de épico un personaje tan sorprendente que va a ser épico alucinante y por otra parte han aparecido el rumor sobre unos futuros funcos y revelen una sorpresa de la serie una sorpresa que ya sabíamos y que se llevan mucho tiempo rumoreando la pasada speed y seguramente wiccan aparecerán en la serie parece ser que su hermano va a aparecer porque hay un funko de la visión y quid silver es un rumor todavía no hemos visto imágenes de este posible funko de quid silver pero parece que va a aparecer es decir mercurio va a aparecer en la serie ahora pito que lo va a hacer va a ser gran pitas de repos y sonaron taylor es el que hemos visto en el uso de la película desde que nada de la hora de un trono pues nos gustaría de los dos que apareciera en la serie de guanda visión dejadme en los comentarios es el momento de suscribiros porque vamos a tener una serie especial solamente para vosotros no nos vais a poder ver si no estáis suscritos entonces no tenéis que dejar algún tipo de medio de contacto desde redes sociales o correo electrónico para que os mande en exclusiva para vosotros los vídeos así que este es el momento de suscribiros os voy a comentar algo sobre spiderman 3 y es que michael yachino se incorpora a la banda sonora de la película va a ser el compositor de banda sonora de la película como lo fue en frankfurt y en homecoming que está encantado con regresar a spiderman 3 además de eso tom holland ha recibido el guión y ya sabéis que tom holland en la última película fue un bocachalco se reveló muchísimo y en esta ocasión dice que no va a revelar nada o es una guapiesta pero sí estoy seguro de que acabará diciendo algo por ahí el título de la película el actor que interpreta a la película que hay un montón recordar que era el actor gordito que acompañaba a él era el mejor amigo de peter también ha recibido el guión dicen que hay varias sorpresas que han revelado varios guiones seguramente a jugar a los falsos con diferentes hay tantísimos rumores sobre spiderman 3 tantísimas locuras sobre esta película no tenemos nada clara tenemos la gran sorpresa de que y también se incorpora al rodaje de torno a thunder y nuestro querido bandas incorpora a una película de marvel base de uno de los días ya sabíamos que seguramente cristán biel que está rumoreado para presentar a uno de los villanos seguimos sin saber a qué vino a interpretar lo que sí que sabemos es que está en sydney está en australia para las lecturas del guión esto quiere decir que luego habrá un rodaje luego comentar el rodaje y que ya tenemos alguna noticia más sobre quién va a ser también qué os parece y a quién queréis que puede interpretar cristian bale en todos los cambios en los comentarios todo extraño y es una noticia un poco rara y es que a pesar de las que tiene en el cubierba el tiempo que lleva como el supremo y lo de supremo es eso para que están buscando un mentor no sabemos muy bien por qué y hay tres nombres que se comunican que pueden ser el mentor del doctor extraño esto es el dos y es la locura una parte tenemos a merlin pero no en merlin el mago clásico del universo marvel es decir que tiene relación con el capitán británico por lo que pueden introducir a lo mejor en una futura película capitán británica toda la parte con el caballero negro muy probablemente toda parte británica del universo marvel se haya abierto además de eso tenemos también el rumor de que puede ser billón del todopoderoso el que crea las secret war originales vale que se crean los héroes con los vienos de marvel en aquel mundo todo poderoso que al final el doctor está bueno hablaremos ya sobre secret war originales porque es bastante interesante y además de eso el otro es el que más lógica tendría por la relación con el doctor extraño que es hagamos otra entidad cósmica la entidad que viene otra dimensión una especie de demonio otra dimensión todo poderoso es la clara que era poder al ojo para la moto hace tiempo en su interior bueno este puede ser es posible que sea un mentor de doctor extraño lo cual seguramente le pida algo a cambio a el doctor extraño así que bueno esos son los rumores de mentor y nos gustaría a vosotros de esos tres y pues el mentor de y incorporar y según otro nombre no hay apareciendo lista dejadme en los comentarios no se olvide mientras estoy alucinado porque tenemos acto para caballero luna ahora lo comento pero anteriormente es dejó con javier díaz un director de egipcio va a dirigir toda la serie seguramente es la energía como su runner como el principal guionista y jefe de guionistas de la serie en el occidente casi no se le conoce porque es un director egipcio que trabaja sobre todo en egipcio pero bueno es un toque interesante a ver lo que hace que nos sorprenda y nos dé un toque diferente y como el director es egipcio supongo que querrán buscar actores de raza egipcia y es que están buscando actores egipcios para unos casting un poco imprecisos vale son prototipos luego ya de ahí a lo que aparezca en la serie hay una gran diferencia pero los cuatro personajes que están buscando con egipcio están buscando una mujer adorable inteligente y divertida vale de cualquier edad para interpretar a unos personajes también están buscando a un hombre de cualquier edad digno y poderoso significa que significa eso de ser poderoso un empresario luego un hombre o una mujer de cualquier edad también que sea excéntrico y que tenga una interesante cualidad física y luego tendremos a un personaje de 20 30 años hombre o mujer no lo dicen exactamente que siempre haga dos pasos por dentro del personaje y que sea bastante inteligente es decir que están buscando a morir y ya viene la gran sorpresa que os estaba preparando y es que tenemos a todo para hacer de más de aspectos para hacer el caballero luna y es Oscar Isaac si ya sé lo que pensáis Oscar Isaac es un actor puede interpretar mentira y las pruebas están en los últimos papeles que he interpretado por una parte Apocalipsis en X-Men Apocalipsis donde estaba horrible era horroroso era y es para actores normalmente cuando interpretar a un villano y más maquillados como están de lucirse es un momento para disfrutar y para hacer algo diferente pues no estuvo realmente mal no sabemos si porque estaba mal escrito o por el actor por lo que hemos visto después y a Paul D'Alemon el gran piloto de las fuerzas rebeldes de en Star Wars en la última saga lo cual decepciona bastante porque es un papel completamente innecesario que no se necesita para nada y puede haber interpretado 5 y que posiblemente es un personaje tan vulgar y tan fácil de interpretar que cualquier actor lo hubiese podido interpretar no necesitábamos a Oscar Isaac para nada y esta relación con la con Disney supongo que es la que le habrá llevado a ser caballero luna a ser más espectro como haces veces es un personaje muy complicado porque estaba mal de la cabeza y tiene estas tres personalidades diferentes pues hombre yo veo que un actor como este va a ser bastante complicado ya desde siempre están buscando un actor de raza judía y hombre teniendo en cuenta que esa caja con la descripción bueno yo lamento la lección pero que hay actores muchísimo mejores para interpretarlos Christian Bale, Michael Fassbender, Edward Norton, podrían haberlo hecho, están en la edad entre 40 y 50 años y eran mejores selecciones que Oscar Isaac a vosotros que os parece Oscar Isaac para interpretar Caballero Luna o más espectro dejármelo en los comentarios ya sabéis el jueguecito que tenemos 100 suscriptores y 100 suscriptores en un solo vídeo haremos nuestro guión soñado nuestro reparto soñado con los personajes que siempre hemos querido ver el director soñado puedo ser yo o puede ser por ejemplo Nolan o Steven Spielberg o Francisco Coppola o Ben Affleck el que queráis ¿vale? y vosotros vais a elegir la película la película más adecuada el cómic que os gustaría haber adaptado ya sea televisión o ya sea cine y como os estoy tan seguro que lo vamos a hacer ir dejándomelo ya en los comentarios y así ya vamos preparándolo todo para cuando llegue el momento de hacer el vídeo así que nada no perder la oportunidad de comentarlo bueno como toda la semana os traigo novedades sobre los videojuegos relacionados con los cómic así que nada entre la cabecera y yo lo cuento tenemos un nuevo personaje que va a aparecer en uno de los DLCs del videojuego de Marvel Avenger y es The Black Panther lo hemos visto a baja calidad es un primer diseño preliminar de cómo es todavía no hemos visto en movimiento no sabemos cómo se va a mover ni de qué va a tratar su historia recordad que los DLCs van a ampliar la historia del videojuego que al parecer es un poquito escasa ¿vale? tiene algunos problemitas así que nada Black Panther dejaré la imagen a baja calidad porque no ha salido una revolución mejor en el videojuego de Marvel Avenger las patriotas Aaron Davis el merodeador el tío de Miles Morales va a aparecer en Miles Morales Spiderman como uno de los villanos del videojuego recordad que el otro es el chastisero o es el chastisero junto con Rosso que son los principales villanos del videojuego de Miles Morales así que nada es el chastisero de Aaron Davis que los que hayáis visto en The Spider-Verse sabéis quién es de todas formas os lo voy a dejar aquí en el punto sobre el diseño de los personajes para que lo veáis el chastisero de quién es el personaje del juego de Miles Morales bueno no son muchas noticias independientes pero tengo unas cuantas para vosotros así que vamos a meter la cabecera y os las cuento en un momento hasta hace poco no sabíamos nada de id de las man sabíamos que así estaba preparada estaba en producción pero no sabíamos cuándo se iba a empezar a rodar pues hasta que los rodajes ya van a comenzar dentro de todo se va a emitir para FX o Hulu dentro de No Muse ya van a empezar los rodajes la noticia oficial es que como ya sabéis y de las mantras sobre los dos cromosomas y que en la Tierra en un mundo poco apocalíptico digo dos cromosomas y porque el resto de machos han muerto todos excepto Jerry que es el protagonista el chico protagonista y su mono Ampersad bueno pues Ampersad el mono de cromosoma y por cierto el jueguecito de palabras que está muy bien porque el Ampersad es esta y bueno pues ha empezado a ser CGI porque más que nada por defender los derechos de los animales en el rodaje es lo que dicen así no van a tener ningún problema completo a vosotros os gustaría que el mono lo interpretara este simio se fue interpretado por un simio real o preferís un simio de CGI os gustan las razones que han dado que han dado la productora para que se hace CGI o preferiréis que es un simio real dejadme en los comentarios os pego vuestros comentarios sobre eso bueno patriotas como veis hemos tenido muchas noticias y os voy a quedar un poquito más largo de lo que yo esperaba pero no os preocupéis sobre todo las grandes sorpresas de los gris sabes como el caballero es luna es impresionante nos vamos a ver la semana que viene aquí en patria friki recordad que es un refugio para los que son diferentes ya sabéis lo que tenéis que hacer os suscribís le dais a la campanita a que a todas para que os llegue a donde a vuestro correo electrónico que más tenéis que hacer darle like si os ha gustado el vídeo comentadme todo lo que queráis ayudad a que mejore el canal y será mucho más sencillo que hagamos mejores vídeos y solamente para vosotros recordad que este es el momento de suscribiros ¿vale? porque vais a tener la oportunidad de ver vídeos exclusivos si os suscribís ahora al canal y nada más esto ha sido todo por esta semana nos vemos la semana que viene con otro vídeo y sorpresitas que estoy preparando que os van a encantar así que hasta la semana que viene adiós no me enteros tengo ají pone que le tengo que decir paz en toda la boca